Vamos a calentar ya en una batallita normal Sale su apuesta Déjame calentar, déjame calentar Tú quieres apostar ya de una ya Pero van a perder, ¿eh? O sea, yo voy a perder y tú también vas a perder tu dinero Probablemente Porque probablemente vayas por mí Cuando tú vayas por el otro Digo, por mí, yo voy a ganar Digo, voy a perder Ya me enredé Digo, digo, ¿qué? Mira, tengo 46% de probabilidad de ganar Y el 2, 54 En teoría Me van a hacer MRD, pero bueno Vamos a tener el reto de elegir Su propio personaje, ¿eh? ¿Qué cosa vas a elegir tú? ¡Chaval! ¡Puta el chaval, bebon! ¿Qué hago con el chaval? Dale, amigo, quiero dejar lo mismo que tú Elegir lo mismo que tú ¿Qué? ¿Para qué se fue? ¿Para qué se fue, bebon? No tiene sentido Vamos a jugar un rato nomás ¿Qué tiene de malo que elijas a tu mismo personaje? ¿Te asustó, bebon? ¡Bebon, me des 4.000 De la anterior strength Me debe, dicen el mozuel No, verdad Vieron que cambió mi skin ¡Vamos! ¡No jodan! ¡Vamos, bebon, bebon! ¿Cómo supe aquí, bebon? ¡Vuebon! Tengo que ganar la primera ronda como sea, bebon Tengo que usar el Fatal ahí No me juzgue, bebon No me juzgue, bebon Gané la primera ronda ya Pero me quedé sin Fatal Me has quedado ¡Pebleapa estúpido! ¡Buebon! No sé cómo es tan rápido eso ¡Buebon! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, weyvón! Ay, weyvón Vamos, le gané la primera No sé cómo, weyvón He salido el último, wey Rompida de hueso, wey Pero tengo que ganar una más Si no... ¡No mames! ¿Qué hace eso, weyvón? ¡No! 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 Me mata, ¿no? Me mata yo también ¡Ah, no! ¡No ganas de ir a vuelta, weyvón! ¡La caguean! ¡Ay, weyvón! ¡La caguean! ¡Sí, no! ¡No no! ¡No! ¡FIGHT! ¡No! 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 ¡No mames, huevón! ¡Vamos! ¡Vamos, huevón! ¡Ay, qué fue! ¡No me salió! ¡Ay, le gané! ¡No puede ser que le haya ganado dos seguidas! ¡No puede ser que le haya ganado dos seguidas, huevón! ¡No me lo creo, eh! ¡Más te vale que ganes! ¡No me pongas presión, huevón! ¡Ya sabes cómo trabajo, huevón! ¡Vamos, presión soy peor, huevón! ¡Ay! 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 ¡Qué ha pasado! ¡Para casa, huevón! ¡Que lo que ha pasado! ¡Ya! ¡Que lo que haya ganado! ¡Que lo que sea! ¡Que lo que sea! ¡Que lo que sea! ¡Que lo que sea! ¡Estaba madreo! Puede ser que le haga un... Una volteada Me falta un golpe para poder matarlo Y eso me va a dar por la espalda, eh Atento, atento ¡No! ¿Qué? Ay, fin, huevón Sabía que había alguien por la espalda, huevón Pero quedé cercano y como para que... ¡Estaba madreo! ¡Qué cagado! ¡Ya me hizo mierda ya, huevón! Puta, ya me gano ya, huevón ¡Estaba madreo, huevón! ¡Estaba madreo, huevón! Tienes que matar el diálogo Ya no me lo veo siempre, huevón ¡Oh, no! ¡Friendship, huevón! Me hizo un friendship No lo había visto Es un principal No lo había visto Tan cerca y tan lejos ¿Cómo es posible? No jodas Si le dio golpe pero no lo No lo mató Mames, sos sos patas Si le gana esta ronda Tengo un montón de ventaja Pero si me gana esta Valí verga No jodas No mani Mames No tengo más balas Vájame recargar Vájame Vamos Ay huevón Vamos Se me ha descubierto el mando Se me ha descubierto el mando Se me ha descubierto el mando Ay Jaja ¿Qué es eso, fe? Uy, vamos Pa' acá No, huevón Vamos, huevón Lo cagué Ay, ay, ay ¿Qué es eso, fe? No, huevón Necesito perder el ventilador Ya no hay calor, gente Ya Uno a uno El que gana la siguiente Gana todo Fatality Fatality Aaron Black Viene Una más, papi Una más Te veo con miedo Lo veo con un poquito de miedo Aquí a mi estimado Ay, qué miedo Jajaja, qué miedo a yo No, joda, huevón Así comienza Así comienza mi derrota Siempre, huevón Ya ves, huevón Siempre me hace mierda Cuando me hace eso, huevón Bien, huevón Bien Bien, huevón Bien Qué mentira Cómo supo que me ibas a girar atrás, huevón Ya, sí Vamos, lo hice mierda, huevón Te hice el mismo Debe pasar un friendship Chicos, este video ya termino Pero si quieres verme todos los días en stream Puedes seguirme por Trovo Que estoy ahí casi todos los días O por Twitch Que también estoy ahí ocasionalmente También te dejo aquí algunos videos Para que veas Anteriores Son recopilaciones Reacciones, lo que sea Nos vemos en el próximo video Chau